En tercios solo hemos visto un 27, en huérfanos un 6, pegaditos ambos números y, bueno, únicos paréntesis fuera de la zona de vecinos por el momento. Cliente Castrillo, cliente Crupier, Gonfio, bienvenidos. No va más. Cliente Arecova, cliente Pipi Oiga, cliente Carlillos WF, cliente Peli, creonte Javito, bienvenidos y suerte. Vamos al tercio con el principal 5, rojo impar y falta, lo situamos en la primera docena y segunda columna. Enhorabuena a los acertantes y seguimos. Suerte con el 8, cliente Catalina, ahora que hemos regresado a la zona. Cliente Sirius, pues ya lo ve, ha sido el tercio, a usted no le gusta, pero bueno, suerte entonces con sus otras zonas. Cliente Javito Galvez, cliente Alexi David, cliente Far, cliente Manu, bienvenidos y suerte. No va más. Cliente Ruleta, cliente Napia, cliente Bodo, cliente Carlos Carder, bienvenidos. Cliente Puma, suerte con ese 32. Disculpen. Cliente Filtrin, sé que el 24 lo está esperando y callamos a su lado. Nos distanciamos ahora un poco más con el 10. Al lado del anterior ganador seguimos en el tercio, negro par falta, primera docena, primera columna. Enhorabuena a los afortunados, continuamos. Cliente Carder, cliente Menda, cliente Fran Royer, cliente Ama, cliente Soyung, cliente Fuista, cliente Paul Jotiparis. Player 18, bienvenidos y suerte. No va más. Cliente Juan Buu, cliente Player 38, cliente Pavli, Bola, cliente Buff, cliente Thunder, cliente Lerdes, cliente Gana, bienvenidos, mucha suerte. Por fin el 8 que pedía a cliente Catalín dentro de esos primeros tercios, negro par falta, primera docena, segunda columna, continuamos en la sección. Enhorabuena a los afortunados y seguimos. Bueno, abre el 24 que pedían dentro del tercio. Suerte cliente Filtrin. Y cliente Sirius, llevamos tres fuera de su zona. Pero bueno, mucha suerte, a ver si regresamos en esta ocasión. Cliente Player 26, cliente Pellua, cliente Andrés Parker, bienvenidos. No va más. Cliente Choselin, cliente Yuhu, cliente Mazas, cliente Puma, mucha suerte. Vaya, pues a ver si podemos rectificarla ahora. Pero de momento el tercio está en racha. Cliente Yordito, su 36, rojo par pasa, tercera docena, tercera columna, cierra la zona y empaño. Enhorabuena a los afortunados. Seguimos cliente José, suerte con el cero. Me desapareció en mi anterior turno, no estuvo por la labor de premiar. En mis dos primeros sí que cayó un par de veces. Suerte. No va más. 32, cliente Puma, espero que le haya resarcido un poquito la cifra. Rojo par pasa, segunda columna, tercera docena, regresamos a vecinos, juego de cero. Enhorabuena a los acertantes, seguimos y cliente Pulpomán. Ahí tiene ese mensajito. Cliente Ludotín, cliente Runrun, cliente Iván Elbos, cliente Jesús, cliente Fermín, cliente R2, cliente Rácar, Nana, bienvenidos y suerte. No va más. Cliente Dampano, cliente Iziar, cliente Casetos, cliente Raúl Peque, cliente Yopo, cliente María. Bienvenidos todos, suerte. Número 25, nos quedamos en vecinos por el extremo de la zona. Rojo impar y pasa, primera columna, tercera docena, cuadro de vecinos. Enhorabuena a los acertantes y de nuevo continuamos. Cliente Job, cliente Cuevas Medio, cliente Roleto David, cliente Grips, cliente Javito, cliente Ritchie Galvez. Buenas tardes y suerte a todos. No va más. Cliente Cierva, cliente Cris, cliente Tridimensional, clienta Lola, cliente Zalea. Bienvenidos, que sean muy afortunados. Cliente Cuevas, vamos a ver si seguimos en la zona. Nada, nos salimos de ella. Repite o reaparece el 10. Vamos al tercio, negro parfalta, primera docena, primera columna. Enhorabuena a los acertantes, seguimos. Y indudablemente es huérfanos, ¿no? En este poquito de turno en la que queda mucho más atrás como zona premiada. A ver si se espabila también. Cliente Bejel, cliente Player 25, cliente Raúl Longinos, cliente Player 16 y Player 25. Bienvenidos. No va más. Bueno, cliente Cuevas, muchísima suerte. Cliente Atilita está por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido con Noa? Y en este poquito de turno, suerte. Repite el 5 ahora. Vuelven a salir juntitos como hace 7 lanzamientos. Es líder del tercio. Rojo impar y falta primera docena, segunda columna. Enhorabuena a los acertantes. Antes seguimos, cliente Cuevas. Desde que hemos tenido esos 4 tercios seguidos, la zona de vecinos se ha desestabilizado un poco. Vamos a ver si recuperamos racha en esa zona. Lo cual me lleva a ese verde. Confide usted, cliente Atilita. Ya digo, en mi anterior turno no quiso premiar. En mis dos anteriores sí. Vamos a ver si ahora puede reaparecer. No va más. Y cliente Filtrin. Ya nos hemos quedado varias veces al lado de su 24. Suerte. Cliente Puma, suerte con el 17. Está muy fría la zona de vecinos. Nos quedamos en el tercio. Con el 30. Rojo par y pasa. Tercera docena, tercera columna. Enhorabuena a los afortunados. Continuamos. Resiste ahora vecinos. Cliente Sirius. Ya sé que el tercio no le gusta. Espero que el 25 y 32 le hayan podido ayudar. Pero viene dispuesto a hacer sombra vecinos. Suerte. Cliente Atilita. ¿Qué sucede? No me diga. Bueno, ya sabe que todas las promociones especiales, fichas, golden chips, etc. Están sujetos. No va más a una serie de condiciones. Intente repasarlas bien antes de decidir jugar con ello. Tiene que valorar un poco, ¿no? Que es lo que más le compensa en su juego. Cliente Jordito. Cambia de zona. Suerte con el 225. Nos quedamos en el tercio. Con el 33 en el extremo, gemero mayor. Negro impar y pasa. Tercera docena, tercera columna. Enhorabuena a los afortunados. Seguimos. Y sí, sí que viene dispuesto a emular a vecinos en la anteriormente racha que tuvo. Cliente Brecht. ¿Qué tal? Bienvenido y suerte. Clienta María. Buenas tardes. Suerte también para usted. Buenas tardes. Buenas tardes. Cliente Escopetas. Cliente Yuleng. Joti. Bienvenidos. No va más. Cliente Atania. Cliente Reteam. Cliente Ismi. Cliente David. Álvaro Foxy. Bienvenidos y suerte. Cliente Escopetas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Suerte contestando a su saludo. Por fin el 24. Cliente Filtring. Entre tanto tercio. Faltaba por premiar su número. No sé si lo habrá llevado. Espero que sí. Negro Parpasa. Segunda docena. Repetimos la tercera columna. Enhorabuena. Ahora mucho más notorio. Ya lo ven. Ánimo para esa sección de vecinos que algunos piden ya recuperar. Cliente Escopetas. Suerte con el cero. A ver si lo podemos reavivar un poquito. Pero ya ve que se ha enfriado bastante la zona de vecinos. Cliente Adrián. Chipopak. Bienvenidos. No va más. Cliente Jordito. Bueno, pues muchísima suerte. Cliente Filtring. ¿Puedo obtener premio con este 24? Número 7. Recuperamos vecinos. Pero cliente Jordito al otro lado. Sector Rojo en Parifalta. Primera docena. Primera columna. Enhorabuena a los afortunados. Seguimos. Cliente Jordito ya se despide. Si luego decide volver, estaremos por aquí para entonces que tenga suerte. No va más. Cliente Pulpomán. Ahí tiene otro mensajito más. Cliente Jordito, hasta pronto. Un placer, como siempre, tenerle por aquí. Cliente Iza Noval. Cliente Camelia. Juan José. Bienvenidos. 12. Ascendemos un poquito a juego de cero. Seguimos en vecinos. Rojo Parfalta. Primera docena. Tercera columna. Enhorabuena a los acertantes. Seguimos. Novalo. Síguimos.